¡Como! Que tenía derechos con autor Entonces básicamente tenía que eliminarlo Ya que si no tendría que pagarles a todos Esas pinches perras Y en fin, bueno A lo que seguimos después, bueno ya el video Ya lo estaré modificando No sé como la lente Pero de todos modos muchas gracias para los que estuvieron En el video, bueno ese día estuvieron Más bien, me acompañaron y jugamos Y buena partida Ahora, les enseñaré lo que es Bueno, en mi país, yo soy de México Este, bueno Aquí es, les voy a enseñar Como es que yo compro mis Tico Créditos, vale Yo uso la modalidad De Paygold, si Paygold Entonces miren, nos vamos Primero para los que saben A la página de TicoCraft que es www.ticocraft.com Vale, y aquí está la opción Bueno, aquí se loguean Ya estoy en mi cuenta, aquí ya le pongo En tienda, ya una vez que Usted está en su perfil y dice Usted no tiene TicoCraft disponible Bueno, le pongo aquí Y le digo, yo ocupo la modalidad De Paygold Que es por medio de mensajes de celular Entonces, haciendo esto Le doy aquí Y después aquí me da la modalidad De mensaje Por celular Y me cobran 17 pesos Bueno, esto supuestamente Pero me cobran 30 Y ya, y de aquí tengo el código Lo que es el código de Goal 4577 ¿No? Entonces, ahorita Les daré pausa al video Para que, bueno Y bueno chicos Regresamos Aquí ya estoy en mi celular Como ven es un Pinche celular cualquiera Un alcatel O cupo Y entonces nos vamos A lo que dicen mensajes ¿Vale? De aquí no tiene nada que ver En fin Bueno, miren Para los usuarios Que son de México Aquí, bueno En la pantalla Dice que Al número 30102 Pero eso es para la modalidad De compañía Tencel Me parece Entonces, yo tengo La compañía de Movistar ¿Vale? Entonces lo que hago Es mandarlo al número Que es el 54 ¡Bah! Pencha cámara fea 54045 Eso es para los usuarios De Movistar Unifon me parece Y usa Cell Creo, creo Pero para Movistar Yo ocupo esto Entonces aquí Lo que procederemos Es poner lo que es El mensaje Este es el Cell Al número 30102 Pero yo soy Movistar Entonces uso el 54045 Entonces envío Aquí acepto Que quiero Que me cobren El pinche crédito Y ahora nada más Esperamos A que me mande Un mensaje De confirmación Y bueno Como ven Ya me llegó El mensaje Dice Usted adquirió Un servicio Por 30 pesos Y listo Vamos aquí En la pantalla Le pongo ok Y listo Ya tengo Mi tico crédito Chicos Listo Y ya está Y usted compra Un tico crédito Y todo Y aquí le ponemos A volver al sitio Original Y le ponemos Aquí en tienda Y como verán Ya aquí tengo Un tico crédito Disponible Y pues ahora chiquilla Puedo comprar Lo que es el Bueno Hacer un clan Es de tico crédito Corazón Un tico crédito Ahora sí que aquí Miren Da los tico créditos Que utilices Y aquí Las cantidades Que te da Por ejemplo Aquí está el VIP de 3 días Que le voy a dar A un usuario Del sorteo VIP Que estaba dando ¿Vale? Entonces Haciendo esto Aquí lo del VIP Vamos a agregarlo Pero antes que nada Ya saben Nos vamos a la página De Sorteados Y de aquí Nos Vamos Y bueno Para los que comentaron En el video Yo aquí ya los tengo Aquí está Todos estos chicos Que sortearon Y bueno Mucha suerte a todos Ahora sí que nada más Los copio Ya los tengo registrados Ahora sí que hasta el tiempo Bueno Fue en la mañana Que subió el video Y después Este Se borró Como en las 11 10 de la tarde Me parece De la mañana Perdón De la mañana De la tarde Así fue como Por las 10 O las 11 Que se eliminó Tuve que eliminar el video Pero bueno Antes de eliminarlo Ahora sí que todos Los que pusieron El hashtag Compartieron y todo Ya nada más Los agarré Y para En chinga rápido Copiarlo ¿Vale? Entonces Para los que No alcanzaron Bueno No se preocupen Tendrá Abrama Otros días Que sortearé VIP Ahora sí que nada más Tienen al pendiente Y apoyarme en el canal Para que Siga subiendo Y Si Y les esté Haciendo este tipo De concursos ¿Vale? Entonces Aquí pues lo que voy a hacer Es copiar A los que ya están Mucha suerte a todos Hago un sorteo Y vale Espero que tengan Mucha suerte Chicos De verdad Voy a dar Un ganador Entonces Les damos En 3 2 1 Mucha suerte Chicos Y muchas felicidades A Icocolo Se ganó El VIP Ya está En la pinche Página Bonita Felicidades Bravo Bravo Y bueno Entonces procederé Lo que es Ya sabes Para ponernos de acuerdo Que día quieres El VIP Todo Muchas felicidades Para todos aquellos Que participaron Y pues Suerte para la próxima Tranquilos Ya saben Habrá muchos más Sorteos VIP Pero sigan apoyando El canal Y todo ¿Vale? Entonces Felicidades Chicocolo Y pues ya sabes Mandarnos mensaje A mi skype Ah y otra Bueno chicos Esto No se los había comentado ¿Verdad? Pero a ver Y bueno chicos Regresamos aquí Porque bueno Les quería comentar Esto de mi página De antes La que yo usaba La de 6T12345 Ahora si que Aquí me puedan encontrar Y estaré subiendo Los videos Estaré aquí Comentándoles Que quieren de videos Voy a hacer Próximos videos Sorteos Y todo Directos Y todo Ahora si que Si gustan Darle like De todos modos El link Se los dejaré En la descripción Del video Para que le den Un me gusta Y estén Anteñites De mi página ¿Vale? Entonces creo que Esto era lo más importante Que les quería comentar Muchas felicidades Chicocolo El video Que por qué se borró Y como Tu Como Eh Perdón Y Como ganar Bueno Como compro yo Mis picocaditos ¿Vale? Entonces Nos vemos Hasta la próxima Chicos Y cuídense ¿Vale? Chao chao Y felicidades Chicocolo Felicidades Felicidades Pasa el contacto Conmigo Cabrón Nos vemos Bye bye